Esa estrella que alumbra en Oriente va anunciando a el Mesías Esa estrella que alumbra en Oriente va anunciando a el Mesías Nacerá porque quiso el cielo de José y de la Virgen María Nacerá porque quiso el cielo de José y de la Virgen María Pastorcillos, vengan adoremos a Jesús que a la tierra vino Pastorcillos, vengan adoremos a Jesús que a la tierra vino a salvarnos del pecado y enseñarnos a adorar a Dios a salvarnos del pecado y enseñarnos a adorar a Dios Viva, viva el Dios de los hombres Viva, viva el Padre Eterno Viva, viva el Dios de los hombres Viva, viva el Padre Eterno Y adorando siempre estaremos al Divino y Dulce Redentor Y adorando siempre estaremos al Divino y Dulce Redentor